La pinta se evapora, no un tiempo va a acoplarse en la hoja De vista llora y se corroe como de la rueda Oscuro como el paso bajo túneles Tú ahora ve y dile que los raíles y carriles son nuestros periles Es donde nos bajamos par de barriles Andamos serios ríeles, a que los rieles corran como deben Sin salirse del camino o seguir Nos persiguen como a fieles Como a perros de casa que corren tras la liebre Siendo presas de creer que son fertilidad y actilidad Esas métricas muestran debilidad en su técnica Quieren ver la realidad, mi resplandor Cegador se folló a tu virginidad La causa apunta un par de miserables Que quedaron siempre al mar, tiempo al andén Desde el océano, alántico, al mar, mediterráneo, te hice rey Déjense contagiar de la fiebre que posee Pide para partir a tu ciudad por la mitad Soy como la avenida diagonal Con escuadra y cartabón, vine a dibujar La manera de hacer temblar Cada rincón y cada esquina en la ciudad Con la calle sucia, se negocia, sociolosio Se convierte en negocio Cuando la droga se asocia, confusión A mancha de barniz, un deslizo Un pequeño matiz con un final feliz Que maneja la perdiz Surreal, desde que nací Crecí rodeado de los mejores en sí No persigo un giz, solo fluir sobre el beat Oye, nos podéis comer la polla a mí y a todo mi escuadrón Estamos en expansión como el turismo sexual en Camboya No es por joyas, maricón, es por arroz Por echarle algo a la olla Es porque en el mundo folla el más cabrón No fue voluntad de Dios, sin obra del diablo Ni oigo, ni veo, ni hablo Solo asimilo, filtro Tengo la saliva envenenada y me tiran de la lengua Me piden tregua, atacan por sorpresa y fragua Pero algunos felices como print-ups del rap Felices con su dildo y con su disco del rap Felices van por la vida, están por la movida Porque el rap es su vida y dan su vida por el rap Psicópata, es gente que no siente Ya más plata tienen, más psicopatas se vuelven a tiende Soy de abajo, bajo Y mido a la gente por la calidad de su trabajo Veinte, grita Comparte tu consciencia Tú eres la resistencia, el cambio a la consecuencia Vigente, no está caliente, está quemada Mi parter bate, aquí distruyos en la cara PLR Animales Dales Crows viscerales PLR Animales Crows viscerales Crows viscerales Yuma y el Raulidro Desde Barcelona Conectando con la palma Susa